¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Deymar, Jessica, Eudelia, Rosana, Milena, Ariana y Diana son solo algunas de las mujeres que confiaron en el programa y por eso vinieron aquí. Y hoy es 8 de marzo, ¿no? Hoy se conmemora el Día de la Mujer y es por eso que hemos preparado para todos ustedes un programa especial porque ellas vinieron aquí a contar su historia, así que hoy ustedes van a saber en qué terminó cada historia que ellas estaban viviendo, vivían en medio de un conflicto y créanme que hoy ustedes se van a dormir, se van a ir a dormir con una sonrisa. Arranquemos de una vez el programa de hoy. Él jamás te ha querido, jamás te va a querer y tú tienes que tener amor propio por ti. Y nueve meses de embarazo y de un momento a otro que te lo quiten a tu niño duele. Yo tengo una duda que es el 95% de que Johan sea el padre de mi hijo. ¡Sí es el padre! Estoy acá para que me entregues a mi hijo y sigo sintiendo algo todavía por él. Es una hija con Milena. ¿Y no le has contado a la familia de Katy que es tu actual pareja o la existencia de tu hija? Sí, es verdad. Roger sí es el padre. Vamos a comenzar por Deymar. Primero, gracias Deymar por estar nuevamente con nosotros después de un año, ¿no? De un año. Muy buenas noches, Andrea. Feliz día. Quería agradecerte porque gracias a ti y a tu programa pude responder a mí. Pero ahorita no le cuentes. Bueno, ya, a ver, ¿qué más da? Vamos a ver lo que pasó con Deymar hace un año, cuando ella no podía ver a su hijo. Vamos a ver. Nueve meses de embarazo y de momento otro que te lo quiten a tu niño duele. Al final, si yo, a ver, si de pronto tienes un ex y este ex se encuentra con una buena mujer, con una mujer que quiera a mi hijo, bueno, yo estaría feliz. Diría, qué bueno que encuentre a una mujer que claramente no es su mamá y nunca lo será, porque la madre soy yo, pero está bien que él tenga una pareja, una buena pareja que quiera a mi hijo. Educación inicial pre-kinder. Ya, perfecto. Entonces, vives prácticamente con niños. Exacto. Y saben la importancia que es una mamá en la vida de un niño. Si fuese una mamá, creo yo que me hubiese comprendido desde inicio. Desde inicio me hubieras comprendido. Exactamente. Tú me hiciste una denuncia. Por agresión. Ella me hizo una denuncia por agresión. Agresión, disculpame, se lo quería llevar a mi niño, cuando el papá lo tenía que recoger. Eres una mentirosa, porque tú lo tienes a mi nieto, porque eres mentirosa. Y tú, ¿por qué no le entregas al bebé? Si es mentira, tiene que demostrarlo, señora. Usted tiene que demostrarlo. Es una mentirosa. Mire, ¿desde cuándo se la llevó a mi nieto? Y más que quiero es que tú le entregues al bebé. Tiene una prueba de hecho. Porque tú, porque tú, ¿quién te mantenía a ti? ¿No era un hijo que mandaba dinero? Habla. ¿Por qué estamos peleando? ¿O por qué ustedes están peleando hasta el día de hoy cuando podrían llevarse bien? Un hijo te une, no te desune. Un hijo saca lo mejor de ti, no te separa. Y un hijo tiene todo el derecho de estar con su mamá y estar con su papá. Y las medidas se tienen que respetar. Andrea, quiero ver a mi hijo. ¿Cómo te levantas todas las mañanas? Cuéntame qué es lo que sientes cuando te levantas. No seas cruel. Ella no te lo ha entregado ni a ti, ni a ti. Tú te lo has llevado. No, pero no para que te lo lleves. O te dijo quédate con él un mes, porque si no somos todos tontos acá. Entonces ella está aquí, ¿por qué? A ver, no seas cruel y no te rías. Si tú eres madre, qué bien. Y que estás con tus hijos, pero acá nadie viene a juzgar si es que ella es buena madre o no es buena madre. Entonces, ¿puedo ir contigo? ¿Podemos ir los tres? Claro. Cuando te encuentras con tu hijo, que no te vea. Que te vea feliz, que te vea contenta. Que los vea ustedes contentos. Porque si no, se van a dar cuenta que algo está pasando. La idea no es que te vea. Que no sea un momento para él dramático. Que no sea un momento. Gracias. Bueno, ¿qué fue lo que pasó un año después? Ahora sí, Deymar. Así, gracias a tu programa pude recuperar a mi hijo. Hoy en día disfruto todo, la felicidad del mundo, el trabajo del día a día. Sí, realizamos una conciliación. Claro. Gracias a ello, hoy en día, pues, aprendo la lucha cada día de madre y mujer, así es. El trabajo, mi esfuerzo para darle lo mejor a mi hijo. ¿Estás contenta? Sí, claro que sí, contenta. ¿Valió la pena? Valió la pena, exacto. Así es, muy agradecida. Y gracias a ti, Deymar, por la confianza. Tenemos ya aproximadamente unos seis años con Andrea, cómo pasa el tiempo. Yo a veces de verdad me sorprendo, pero el objetivo del programa es este, precisamente, lograr encontrar justicia, encontrar una verdad, encontrar un final, un final a una historia. Y por eso yo respeto y valoro mucho el hecho de que las personas, en este caso mujeres, porque hoy es 8 de marzo, vengan aquí al programa. Y gracias a ustedes también por confiar en nosotros. Ahora vamos a contar la historia de Udelia. Gracias, Udelia, por estar aquí. Buenas noches, Andrea. Gracias también por la invitación. Tú viniste a Udelia hace seis meses, aproximadamente. Ahora, la historia de Udelia es distinta a la historia de Deymar. Uy, es una historia que cuando nosotros la conocimos, la verdad que fue muy triste, porque creo que la herida de la traición es una de las peores heridas. Y me refiero a ver, imagínense ustedes, a ser traicionada por tu propia hermana. Así es, Andrea. Ella vino aquí a contarnos que su hermana se había involucrado sentimentalmente con su pareja. Imagínense ustedes, y Udelia, yo recuerdo que ella estaba destrozada. Destrozada porque se sentía traicionada. Yo les voy a contar qué fue lo que sucedió después del programa. Yo me desperté un día a las 2 de la mañana, el señor no estaba. A gusto. Sí, el señor a gusto. ¿Y tú tenías una relación con él? ¿Estaban supuestamente bien juntos, durmiendo en la misma cama? Sí, estábamos en ese momento en la misma cama, durmiendo. Me desperté a las 2 de la mañana, el señor no había. Me doy cuenta con la puerta. La puerta estaba abierta, y me salgo para afuera, y la puerta del fondo donde estaba mi hermana, está la puerta abierta. Entro y el señor con mi hermana estaban haciendo intimidad. En ese momento me enfurecí, los agarré a cachetadas, los boté. ¿Tú los viste? Sí, yo misma los... Ahí estás. No quiero la capacidad moral de, ahora estoy acá para que me entregues a mi hijo, y tú muy bien sabes las cosas. Dilo la verdad. Muy bien. Mira, mi hijo, mis hijos me veían como te me engañabas. Tengo pruebas, como te digo, tengo pruebas. Ya. Acá quiero que tú me entregues a mi hijo, porque tú no tienes el respeto ni hacia mis hijos. Escuchaba llantos en su casa. El día que pasó lo de la infidelidad que ella encontró. No sé si fue ese día, cuando él le encontró... Yo pensaba que era ella, porque varias veces de oportunidades, yo le he visto al señor que lo botaba afuera, la señora. Justo una vez para Año Nuevo, la botó afuera, y yo la llamé a mi casa. Yo le dije, ven para pasar Navidad. No llores, le dije. Baja tu voz, por favor. No te voy a bajar la voz, mi voz es así como yo te dije. No, 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 me la bajas ahorita, y además te quiero decir algo. ¿Te va? No, no, no. Porque eso es lo que tuve hoy. Escúchame, escúchame, escúchame. Baja el tono, porque acá no se trata de gritar a nadie. Baja el tono, porque si hablamos de gritar, yo grito más fuerte y grito bastante. Pero quiero que me escuches algo. Tú me estás diciendo a mí que tú estás reclamando el hecho de que ella haya estado con otro hombre cuando tú te involucraste con tu cuñada, con la hermana. Yo soy la mamá y creo que acá somos madres y la señora tiene que preocuparse por sus hijos, no por los hijos. Ya, está bien. Escúchame un ratito. Ya, yo soy madre, sí. Yo te digo una cosa. Mientras que tu hija el año pasado estuvo acá con nosotros, el año pasado, ¿le llamaste? Hubo una llamada con tu hija. Tu hija cuando vino desde la tierra, escúchame, cuando tu hija vino desde la tierra, vino flaquita y tu hija, cuando vino acá, escúchame, cuando vino tu hija acá, ¿lo llamaste o no? Yo siempre la llamaba. No, 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 lo llamaste para no haber llamado, mamita. Sí, la llamaba, vino llamada y incluso la señora le hablaba de atrás. No, 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 mi hija lloraba. Yo trato de ponerme en ambos lados, yo no soy quien en realidad para juzgar o criticarte y decir, porque muchas personas podrían decir, ah, pero a ver, Yulisa no está criando a sus hijos, ¿por qué los hijos no querrán estar con la mamá y prefieren vivir con el papá? Podrían cuestionar e injustamente porque nadie sabe la vida de nadie, pero también tú tampoco sabes la vida de ella porque solamente conoces lo que Augusto te ha dicho y tú de pronto estás juzgándola a ella y muchos dirían, oye, ¿con qué cara viene ella a juzgar, a juzgarla, a Eudelia como madre y si ella no cría a sus hijos? Porque tú quieres la tenencia de tus hijos y por ende, si él tiene a sus hijos, tú tendrías que criarlos porque tú eres la esposa, ¿verdad? Vivirían contigo. Andrea, yo soy la mamá, yo soy la mamá y creo que acá somos madres y la señora tiene que preocuparse por sus hijos, lo que yo quiero regresar a mi casa en donde ha sido en mi casa con mis hijos y este señor yo a veces le llamo me dice, tú tienes que ver los sábados y domingos, llamo a los sábados y domingos y mi hija dice, mi papá no te escribía, te escribía la señora, yo con qué confianza voy a tener para yo tener la corona de la señora. Ahorita estoy buscando el bienestar de mis hijos. A ver, tratemos de nosotros tener mayor apertura y decir, a ver, ¿por qué estoy aquí en el programa? Porque quiero una solución, no quiero que ustedes sientan que han venido aquí en vano, entonces tenemos que poner también de nuestra parte, es decir, hoy, empecemos hoy, tenés al conciliador aquí, el conciliador se va a reunir con ustedes hoy mismo saliendo aquí en privado porque las conciliaciones son privadas. Ahora yo les voy a contar qué fue lo que sucedió después de seis meses. Cuéntanos, Udelia. Me encanta volver a verte. Sí, Andrea, yo igualmente, gracias y feliz día de la mujer Andrea. Sí, me siento feliz, estoy llevando terapia psicológica con la señorita. Con la doctora Marisol Pinedo. Exacto, sí, también con la señorita Isabel. Me siento más fuerte, ¿no? Eso quiero saber porque sabes que, Udelia, ¿cuántas mujeres en este momento se sienten traicionadas y sienten que, como tú, ¿no? Llegaste destrozada, además traicionada por tu pareja y por tu hermana, que es peor todavía, ¿no? Sí. Pero, ¿cuántas mujeres que te están viendo en este momento pueden estar sintiendo lo que tú sentías, que la vida no vale nada, qué es lo que sucede cuando uno tiene esta dependencia emocional? Porque cuando alguien te traiciona, lo lógico y lo normal sería, bueno, tú me has traicionado, hasta acá nomás no te quiero volver a ver, pero lamentablemente cuando dependes de una persona, por más que sabes que está mal soportar lo que esta persona te está haciendo y no normalizarlo o sientes que la traición es imperdonable y que lo mejor es alejarte de esta persona que te hace daño, a veces uno siente que lo necesita que quiere estar ahí como el aire que uno respira que sin él uno no puede vivir y así llegó Udelia ¿y ahora? Sí, Andrea he aprendido a valorarme yo misma con la terapia gracias a ti Andrea y a la psicóloga Marisa Alpinedo y a la señorita Isabel también me siento dijo más fuerte ¿cómo es sentirse más fuerte? por ejemplo ¿qué era lo que tú en ese entonces no podías hacer y ahora sí? ¿en qué ha cambiado tu vida en estos seis meses? ahorita estoy trabajando y estudiando ¿y en ese momento? no dependía de mi pareja ¿no? del papá de mis hijos pero ahora he aprendido sea otro otro este qué sé decir ser más fuerte estás motivada exacto querer ser uno misma y avanzar tú sola buscar tus propios objetivos sí, así es Andrea y eso es importante porque ahí es cuando yo siempre les digo que una mujer poderosa es la que puede elegir la que tiene la capacidad de decidir qué quiere hacer con su vida hay otra historia que es la historia de Rosana hola Rosana ¿cómo estás? gracias por estar aquí aquí la historia es distinta porque hace un mes aproximadamente y es la historia una historia que tiene que ver con el sello del programa que ustedes ya saben cuál es que es el ADN Rosana vino hace un mes porque quería demostrarle al padre de su hija que él desconfiaba y ya vino y dijo no, no a ver tú desconfías de mí yo tengo dignidad yo te voy a demostrar a ti que el ADN va a salir positivo entonces no confías en mí no crees que tú eres el padre bueno te lo voy a demostrar y por eso vino aquí al programa y yo les voy a contar qué fue lo que sucedió después vengo yo a decirle al señor mostrarle al señor que la niña es su hija ya y ahí dime algo ¿por qué la ha firmado otro hombre? un hombre llamado Ángel y ¿por qué no no la ha firmado Roger si tú me dices que él es el papá ¿no? sí ¿estás segura que él es el papá? él es el papá estoy segura que es el papá yo a ella si le he dicho que es mi hija no, no, no porque tú estás pidiendo un examen de ADN estás pidiendo por eso es que yo vengo acá pero ¿por qué? vengo por esa niña vengo por esa niña porque ella ha dicho y porque tú me des de mi hija lo que tienes que darme durante cinco años no me dices nada cuando yo le llamaba ¿sabes qué? tú eres así tú a ti no te creo así me decía cuando me llamaban muchísimas cosas me insultaba le ponía en altavoz mi hermana mi cuñado ¿qué te decía? me decía Roger muy bien usted me decía ¿sabes qué? ¿a tu hija qué le vas a enseñar? que tu hija cuando te pase va a andar desnuda va a andar no lo vas a ver educar no lo vas a ver corregir ¿tú sientes que la hija que tiene Rosana es hija tuya? bueno la verdad la verdad porque tú ha dicho yo nunca miento la verdad yo dudo por todo lo que ella ha hecho voy a querer ver ahí voy a querer verte decir que estás dudando por mi hija a mí me duela muchísimo estabas conmigo el día que de luz el día que nací tu hija estaba contigo ¿qué tú le pones el apellido de Ángel? ¿por qué? porque él quiso ¿sabes qué mujer? me dice hay que ponerlo porque le ha dado tiempo ya al señor yo quiero demostrarle que mi hija el verdadero que está ahí es mi hija ¿quieres el apellido? quiero el apellido del señor tengo el apellido yo tengo una pregunta si tú sabes conscientemente si tú estás segura que yo soy el padre ¿por qué le pones el apellido de otra persona que no es su padre? ¿por qué? ¿por qué? porque tú nunca tú nunca has conocido tú también no mientas no mientas nunca has parecido nunca has parecido tú nunca has parecido en que yo vivía con él tú sabías muy bien donde vivía y tú nunca has parecido tú sabías mi número tú sabías mi número tú sabías mi Facebook tú nunca has venido a decir ¿sabes qué señora? a hacer tirar ¿sabes qué señora? toma eso y dale a mi hija tú no has parecido yo también digo a ver escúchenme algo los hombres también tienen derecho no vengan acá a hacerse acá las víctimas los hombres también pueden pedir y claramente no tienes que esperar a que la madre te lo diga tú vas también y dices a ver yo tengo una hija yo creo que es mi hija entonces yo voy a el RENIEC veo la manera voy a las autoridades y le pongo el apellido porque es mi hija tienes que hacer valer tus derechos ¿sabes cuál? entonces tú también tienes que hacer las cosas cuéntame por qué firmaste la niña ¿es tu hija para empezar? de corazón sí pero así de sangre no puede ser ¿qué le quieres decir a él? dile todo tú dices que es tu hija cuando en realidad tú no eres su hija o sea no es tu hija de verdad la vida de Rosana ha sido una vida dura ella tiene cuatro hijos de distintos hombres y aquí no es para juzgar porque cada quien tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera pero ella en esta búsqueda en este deseo de formar un hogar lamentablemente se equivocó quizá escogiendo y ella dice yo buscaba un hogar el hogar que probablemente no tuvo no ha tenido una buena relación entiendo con tu mamá y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente Roger sí es el padre ahí está sí es el padre ¿dónde está que me tienes de mi hija? ¿ahora qué? ¿duras? ¿dúe de mi hija? creo yo que lo que tendrían que hacer es más bien unirse y poner las cosas en su lugar sobre todo por una niña que tiene derecho de saber la verdad de su propia historia lo demostró y por eso Rosana está aquí ¿qué pasó después Rosana? cuéntame yo ahora estoy bien ahora me siento bien feliz con estar con mi hija me siento ahora que tengo a mi hija a mi lado ¿no? y tengo le tengo este como ella sabe la verdad como primero llevaba con él ese ese no como te voy a decir ¿este conflicto? este conflicto con él pues ¿por qué cuando te has visto te has puesto a llorar? ¿por qué se te salen las lágrimas? siento o sea siento ahora que que el señor dudaba de su hija y ahora siento yo ese 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 que yo yo de verdad me hable la verdad es como sentir este alivio esta fuerza que yo te dignifica de alguna manera tu propia verdad y el haber venido hasta aquí para demostrar lo que él no creía lo que él no me creía pues y eso a mí me ahora estoy más fuerte ¿no? y tener a mi hija ahora con mi hija estoy tranquila y ahora me siento bien ¿y por qué decidiste venir? ¿por qué sentías que era necesario venir al programa? este como muchas muchas madres pasamos lo mismo que yo he pasado ya que hay hay hombres que de de verdaderamente no creen en la mujer ya y ignoran sus hijos a pesar que sí son sus hijos a mí me a mí me pareces tú Rosana una mujer muy valiente pero aquí entre nos yo te voy a decir algo a mí me pasa que cuando las mujeres vienen aquí al programa a defender una verdad o a decir yo tengo la verdad yo pido un examen de ADN y yo creo que el resultado es positivo porque claro yo lo primero que me imagino es y seguramente ustedes también que me lo han preguntado muchas veces ¿no? ¿cómo una mujer va a venir aquí al programa y resulta que va a decir sí yo quiero pasar por un examen de ADN o quiero que mi hijo pase por un examen de ADN y de repente el resultado sale negativo? ¿tú cuando ves el programa y ves que hay mujeres que mienten y el resultado es negativo? ¿qué piensas? me da pena me da pena hasta a mí me salen las lágrimas viendo las mujeres hay mujeres que vienen a decir que sí es el padre que sí es el padre al final no claro eso es a mí más cosas que me da todos los días yo lo sigo tu programa yo lo sigo lo mío gracias y verdad hay mujeres también que dicen la verdad que sí salen pero no te sorprendes no me sorprende te decepciona yo también siento lo mismo me desilusiona como dices como usted dice crees en las mujeres y a veces sí o no como digo yo yo para irme tengo que ser una mujer bien valiente sin suerte y decir sí que sí es el padre y ahora estás en pleno proceso ahora estoy en proceso con el doctor con el doctor Miguel Alegre sí estás en pleno proceso para el cambio de apellido sí el cambio de apellido qué bueno Rosana y ahí pues tu familia ahí están mis familias también gracias a Dios que mi mamá mi mamá también quiere ver quiere ver a su nieta quiere verle que no lo vea que hace tres años que Dios permite me voy para el año a la celda otra vez qué bueno estás contenta sí estoy contenta gracias a ti gracias a ti Rosana y en realidad es gracias a todo el equipo qué importante lo que está contando y aclaro también siente lo mismo que yo que seguramente ustedes también sienten cuando uno se desilusiona cuando una mujer de repente está mintiendo en ese momento y el ADN pues el ADN no va a mentir y ahí se revela toda la mentira a veces con absoluto cinismo pero ahora también vamos a hablar de la autoestima vamos a hablar del amor propio cuando uno no tiene amor propio la verdad es que se rechaza a sí mismo se castiga a sí mismo se critica todo el tiempo no confía no confía en el valor que tiene ni siquiera reconoce sus capacidades y eso es lo que pasa cuando de repente te cruzas con un hombre que sabes que no te hace bien el amor yo les digo que siempre es bonito y la idea de tener una pareja es que no en que uno complemente al otro sino que uno saque lo mejor del otro que junto sea un equipo que esta persona te ayude a brillar que se emocione con los logros que te diga si puedes vamos con los proyectos que tú quieres esa es la idea de tener a una persona a tu lado no sufrir no que te duela que te humille que te traicione y cuando una mujer está al lado de una persona así que te está haciendo daño que te hace llorar todo el tiempo evidentemente lo que sientes ahí es una dependencia emocional ¿no? y esa era la historia de Jessica gracias Jessica por estar aquí buenas noches Andrea ¿cómo estás? bueno yo muy bien ahora pero espérame yo quiero contarles a ustedes para que ustedes recuerden la historia de Jessica Jessica vino hace seis meses tenía una dependencia emocional terrible con el papá con el papá de su hija un hombre llamado Alex miren para que recuerden la historia yo les voy a contar qué fue lo que pasó después de seis meses y cómo está Jessica hola hola Jessica Sigo sintiendo algo todavía por él por Alex claro por Alex fue una relación inestable pero era una relación o no era una relación para mí no era una relación ah no era yo sí te amo yo sí siento algo yo por ti como digo qué cosas quieres más que por mi bebé por la bebé te quiero hijita te amo todo el alma hijita y esta es la forma esta 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 es la forma creo yo de demostrarte que hay mucha gente que te quiere de verdad y que el amor de alguna manera a ver el amor no nos lo puede obligar pero yo no sé si es que Alex tú sientes algo por Jessy yo creo que fui claro y creo conciso con mis palabras con las buenas palabras y creo que hemos hemos durado horas y horas conversadas sobre el tema y nunca he llegado a un buen término contigo yo ya le he dicho oportunidades de veces le digo mi hermano no te quiere le digo un montón de veces le he dicho te lo he dicho te lo he dicho Jessica cuando yo te escucho Jessica me da la sensación que es como si uno cobrara lo que ha entregado es decir tú de alguna manera decidiste atenderlo quererlo protegerlo cuidarlo todo lo que tú quieras porque al final ese es el amor que tú has querido entregarle a él no porque él te lo pida no significa y esto si se los digo no significa que porque tú le has dado este amor genuino este amor que es muy tuyo no significa que él tiene la obligación de quererte o amarte de la misma forma eso no es amor además de eso te está echando la culpa de algo que tú no la tienes porque al final cada uno elige su propio camino es una pena es una pena evidentemente por lo que has pasado pero la culpable no es ella lo que estamos viendo es una radiografía de muchas mujeres de muchas de ustedes que a ver no todos han tenido la familia que seguramente hubiesen deseado tener y a veces está ausente el papá la mamá y hay esta carencia de amor que uno de niño necesita recibir esta protección va pasando el tiempo y están estas heridas del alma que uno no termina de sanar y cuando uno se encuentra con una pareja por más que no te quiere y no te ama y no te demuestre este amor que tú mereces sentir igual quieres estar ahí empecinada a que él te quiera como dé lugar y no te vas dando cuenta que al final el amor propio se va jessica tú eres una mujer muy bonita trabajadora luchadora tú no tienes por qué estar rogando a esta poca cosa de hombre amor jessica date tu valor de mujer tú eres una mejor trabajadora siempre has trabajado siempre hemos trabajado tú no tienes por qué estar rogando amor a este hombre jessica soy amiga de jessica yo sé cómo es jessica ¿cómo va a estar hablando de eso? un varón no puede hablar más de una mujer lo que hoy ella haya tenido al pasado es pasado lo que uno se vive es lo presente uno te vive recuerdos tú tienes que vivir desde el primer momento que has estado con ella ahí tienes que decir sí tú me has hecho esto me has hecho el otro mientras que mientras que hayas cosas del pasado tienes por qué sacar por qué hablar ¿qué has hecho por tu hija? la visitas cada cuánto tiempo teniendo en cuenta ojo a teniendo en cuenta que viven solo a tres casas no tengo un acercamiento continuo ¿por qué? porque directamente no puedo tener una buena comunicación con ella es por ella vas y tratas de ver a tu hija y qué sucede es que ella se acerca se pega el problema no es luz o la mujer que venga el problema es que tú no estás entendiendo que el amor que tú tienes que tenerte eso es lo más importante y lo más valioso aprender a amarte y a no rogarle a nadie que te quieran ¿sabes qué quisiera saber Dios? yo espero que me pregunto gracias por estar aquí gracias a usted Andrea bueno ahora yo me siento mejor superada gracias bueno a la como dice que llevaba terapia psicológica a la doctora Marisol Marisol Pinedo Pinedo sí estoy muy agradecida de parte suya también de usted Andrea que me ayudó a mí bastante gracias ¿cómo te ves tú? eso quiero saber yo por ejemplo cuando pasa el tiempo y tú te ves en la televisión porque te está viendo aquí dices esto pasó hace seis meses ¿qué sientes cuando te ves? bueno yo ahora me sentía en ese entonces mal pero ahora yo me siento mejor claro pero cuando tú ves estás mirando me da vergüenza ahí está me da vergüenza ¿por qué? porque en el momento que yo hablé no sé en ese momento quizás me sentía mal emocionalmente enamorada yo me sentía en ese entonces pero ahora he superado bastante no me duele como dije prácticamente lo he hecho más que todo por mi niña y yo sentirme bien ¿tú reconoces a esa mujer cuando ves tú dices esta soy yo? sí en esa época en esa época y cuando te ves ahora al espejo porque incluso hasta se te ve distinta ah no sí claro se te ve diferente ¿verdad? me veo mejor claro claro bueno todas están guapas todas ustedes están lindas pero además se te ve con fuerza se te ve sólida se te ve una mujer fuerte una mujer valiente eso yo te veo ¿sabes cómo? una mujer segura una mujer con brillo porque la dependencia emocional también marchita a las mujeres claro y cuando yo veo las imágenes y seguramente ustedes también han visto lo mismo que nosotras en este momento que todos nosotros uno te ve y te ve apagada ahora te veo con luz sí claro como digo puse de mi parte porque como le digo no le vuelvo a repetir que a mí me ayudó bastante la psicóloga la psicóloga la psicóloga la doctora la doctora y me ayudó bastante a mejorar como persona y como mujer y también como digo por mi niña que gracias a mi niña por ella día a día lucho porque como yo para su para que esté mejor ¿no? prácticamente Jessica tú has dicho algo algo sumamente importante ella ha dicho algo muy importante yo puse de mi parte para cambiar yo puse de mi parte porque hay muchas mujeres que nos están viendo y que están diciendo ay esa es mi historia yo también sentía que me moría por este hombre que sin él no respiraba que hacía todo para complacerlo que no me importaba ya ni yo misma yo había perdido mi propia identidad solo vivía para él pero ¿cómo hace uno para poder vivir para una? ¿cómo hace una para olvidar o para dejar o para soltar? ¿cuál es si tú podrías decirle algo a las mujeres que te están viendo y que están viviendo tu misma historia pero la de hace seis meses ¿qué le dirías? bueno que de mi parte mía que prácticamente como digo que sean fuertes prácticamente fuertes porque eso es lo que uno necesita ponerse poner de nosotros mismos nuestra parte como por ejemplo ¿qué? a ver aparte de la terapia que yo creo que la terapia es importantísimo ir a terapia para mí es sumamente importante básico en una situación como esta pero tú que tienes por ejemplo ¿tú qué sentías? no tengo ganas de levantarme hoy día ¿qué era lo que sentías en ese momento? claro en ese entonces yo sentía que se me derrumbaba todo prácticamente que no tenía no tenía valor no tenía como dices esas fuerzas como las tengo ahora que sin él no ibas a poder sin él no podía hacer prácticamente nada ¿qué fue lo peor? que ahora tú dices ¿cómo yo le pude decir algo así? ¿cómo le rogabas para que se quede a tu lado? yo mismo me entiendo de verdad porque prácticamente como le digo ahora yo me siento súper mejor ¿pero qué le decías en ese momento? que tú digas nunca más en mi vida yo volvería a hacer algo así prácticamente no quisiera volver a ese en ese entonces como dices de rogar o de humillarme a esa persona ¿le rogabas? le rogaba prácticamente porque ¿qué le decías? que realmente que no me dejara que yo yo la amaba realmente a él a esa persona ¿tú crees que era amor ahora que lo ves ya? no no, no era dependencia era dependencia era una costumbre prácticamente pero ahora doy gracias a usted Andrea y como le vuelvo a repetir estoy muy contenta y les como digo les doy este este mensaje a las demás madres y mujeres que sigan adelante si están pasando este mal momento y se puede todo se puede en esta vida que todo se puede superar eso es cierto gracias gracias Jessica por estar aquí ahora también está conmigo Milena hola Milena que lindo volver a verte igualmente Milena vino hace un tiempo ¿por qué? porque tú decías que Anthony era un mal padre y acusabas a la pareja en ese entonces y decías claro es por ella esta mujer al final lejos de ayudar lejos de darse cuenta y enseñarle o de alguna manera impulsarlo a ser un mejor papá lo que hacía ella era más bien decir no pases la pensión no te acerques a tu hija esto fue lo que pasó y luego les voy a contar en qué está la historia de hoy aló señora Milagros soy yo Anthony yo antes de conocer a su hija cuando tenía 16 años yo tengo una hija una hija mayor hola Andrea ¿cómo estás? gracias por venir muchas gracias ¿es verdad que tú tienes una hija con Milena y no le has contado a la familia de Katy que es tu actual pareja con la que ha formado una familia de la existencia de tu hija? sí, es verdad mi miedo era porque Milena la mamá de tu hija de 10 años la mamá de mi hija de 10 años efectivamente era tenía una personalidad que capaz hacía escándalos ¿cómo uno oculta una hija? ¿y tú cómo te sientes con esto? mal ¿por qué terminaron? porque me engañó una y muchas veces ¿con cuántas? no me acuerdo pero más o menos con como ocho mujeres ¿y tú podrías reconocer que le engañaste o no? ¿o tú no reconoces que le engañaste? yo reconozco que sí pero la cantidad que dice ella no a ver he escuchado que hay hombres que dicen no tiene nada que ver el hecho de que yo esté enamorado de una mujer igual puedo estar con otras y eso no significa no significa perdón que yo deje de amarlas yo pienso que hoy en día el que engaña ya no debería ni perdonar qué interesante lo que dices para empezar lo que está diciendo yo jamás me metí en la relación de ellos porque cuando yo lo conocí él estaba saliendo con una chica una cosa es que él te haya mentido y que tú le creas a él es como que tú no tendrías la culpa del mentiroso que es él a mí no me molesta que él déla a otras personas porque yo soy una persona segura de mi familia de mi familia de mi familia de mi familia además ahora hablamos mucho de los likes a ti no te molesta si él le da un like a una mujer digamos ¿cómo la llamamos? una mujer de prendas cortas vamos a ser elegantes a una mujer voluptuosa que no sea de la televisión una persona X que ando un poco expuesta digamos obviamente obviamente no me va a molestar pero le voy a preguntar porque le dio el like a ver dos años ¿no te parece acaso bastante? sí un montón para no ver a tu hija ni llamarla yo me vuelvo loca no sé ustedes qué piensan si no ves a tu hija en meses un año dos años ¿cómo uno vive sin ver a su hija durante dos años de lo más campante tranquilo y normal? yo hablé con ellos le dije por favor Anthony dile a los padres de Katy que tú tienes una niña sí mamá sí le voy a decir su debido tiempo ¿por qué no me lo comentaste? porque yo tenía miedo de tu reacción siempre te he dado la confianza y solo te pido que no me quites mi apoyo y que siempre estés a mi lado como siempre lo has hecho y yo sé perfectamente bien cuando un padre se muere de ganas de ver a su hija estos padres prácticamente acampan en la puerta tocan la puerta patean la puerta no digo que esté bien ojo llaman a la policía le dicen a menos que tengas una orden tú de restricción y que no puedas ver a tu hija tú tienes todo el derecho de ver a tu hija y lo sabes pues entonces cuando el hombre está muy sentado y se sienta así en la casa y dice ay yo en realidad quería ver a mi hija pero la mamá no me dejaba no pues eso no es luchar por tu hija a mí no me digan esas cosas porque no es luchar por tu hija oigan esa historia la recuerdo tanto ¿no? era sorprendente que claro que un padre no se atreva a decirle a la familia de la actual pareja que tenía una hija ¿cómo vas a negar a tu hija? yo me acuerdo tú estabas molestísima sí Andrea yo me enteré por su mamá en realidad yo tampoco sabía entonces bueno quiero darte las gracias a ti más bien y al doctor Chumán al conciliador al conciliador al conciliador Chumán que bastante paciencia tiene con cada historia de verdad yo le digo que ha logrado hacer la conciliación y de verdad este ya es el primer mes que va bien ahorita todo va bien porque tú nos avisas inmediatamente pero hasta ahora el concilio claro creo que él finalmente terminó aceptando su error no sé si la palabra es error pero claro no debió hacer algo así ¿saben qué pasa? yo creo que cuando las personas vienen aquí al programa yo siempre digo que para llegar hasta acá es porque ya no aguantan más ¿coinciden conmigo? cuando uno llega aquí al programa uno dice ¿por qué vas al programa? porque estoy hasta acá porque no logro conciliar porque no logro ponerme de acuerdo porque el padre no entiende porque la pareja no entiende porque no confían en mí cuando hablamos de paternidad ¿no? y una dice no, ya voy a llamar o voy a comunicarme a través de este whatsapp que está apareciendo en la pantalla y digo voy a escribir a ver si me responden ¿ustedes pensaron? ¿ustedes llegaron a través del whatsapp? sí ¿sí? ¿pensaron que les iba a responder? no difícil ¿no? ahí mismo me respondieron a mí ¿en serio? ¿pensaban que no? ¿y cuando les respondimos ¿qué dijeron? yo me sorprendí ¿están satisfechas de haber venido? sí estamos muy agradecidos qué bueno bueno pero todavía no acaba la historia entonces todo está bien Milena todo está perfecto digamos que él está cumpliendo con la conciliación gracias al conciliador José André Chumá yo les decía hace unos hace unos minutos que ustedes saben que comenzamos con un ADN me acuerdo cuando comenzamos con el programa ya hace seis años con una historia de un ADN que hasta nosotros nos sorprendió que un hombre nos llamara y nos dijera que se había hecho la vasectomía recuerdo claramente cómo fue la historia él dijo yo me he hecho la vasectomía tengo ocho años con mi esposa pero resulta que tenemos un hijo pero yo no entiendo cómo puede ser y él amaba él la amaba amaba a su pareja no entiendo cómo entonces si ha quedado embarazada dice que es mi hijo si yo me he hecho la vasectomía así comienza así comienza el tema de los ADN que es el sello del programa aquí y nunca más paramos si no tienen idea todas las personas que nos llaman justamente por ver temas de paternidad como en el caso de Ariana ¿quién desconfiaba de ti? Johan Johan era el papá de tu de mi hijo de tu hijo de tu hijo que tenía ¿cuántos años? un año y siete meses entonces Ariana vino justamente por el ADN y ella dijo estoy hasta acá de que el padre de mi hijo un hombre llamado Johan desconfíe de mí así que aquí estoy vamos a hacernos un examen de ADN y yo le voy a contar qué fue lo que pasó después yo tengo una duda que es el 95% de que Johan sea el padre de mi hijo que lo ha firmado claro lo ha firmado él conscientemente y un 5% de que no puede hacer ¿y ese 5% a qué se debe? bueno cuando yo estaba ya casi culminando la relación con Johan ocho meses estuvieron ¿no? más de ocho meses casi nueve meses por ahí entonces yo ya me entero por ahí el 22 que yo estaba no me enteré sino que tenía síntomas de embarazo pero no sabías nada no sabía entiendo que tú tuviste una relación digamos pasajera con otro chico con otro hombre claro por eso ese 5% sí exactamente y Johan no tiene idea de nada de esto tú me estás diciendo que tú le encuentras estos chats a Ariana cuando ella estaba embarazada no eso fue justamente un mes antes de terminar donde yo le encuentro todos estos chats todavía estaba contigo todavía estaba conmigo entonces le echa para que todos ahí dice mira en la cual dice para Saoco ¿a dónde más Sonso? me dice si ese día me apunto normal es libre en la cual el chico yo pensé yo pensé irnos a otro lado más privado le dice ok y en la cual le dice hoy somos hoy el para cuándo le dice el chico o sea nunca se dio o sea nunca se dio escucho espérate ahí va a ser nada Sonso quiero bailar para nunca le dice supuestamente ya le dice para nunca ahí está la prueba no puede seguir bajando ahí va a decir espérense y ahí dice jaja y eso que no te gustaba hacer le pregunta ya conseguí un amigo habla quieres el chico le responde de esa manera y en la cual ella ya pero a ver no tenemos que llegar tampoco a temas tan grandes no me gusta el problema que muestre porque ahorita yo lo voy a mostrar todo no no espérense no tenemos que llegar a esto tampoco claro para que se des cuenta que clase de hombre pero Andrea mira en la cual ella ni siquiera lo niega yo no quiero saber más de ese tema solo pasó eso no eso forma vamos la pregunta que te quiero hacer y con toda honestidad Johan quiero que tú me digas si es que tú sientes algo por el niño no he tratado en el tiempo de sacar la consideración he tratado de me acerqué al niño en las primeras semanas pero no no llegué a tener un vínculo así emocional no sientes nada no llegué bueno lo que determina Laboratorio Violinx es lo siguiente Johan si es el padre si es el papá bueno te doy cuenta espero que solamente pidas disculpas claro no te pides disculpas porque también ha sido mi error no haber sido honesta contigo Johan lo que ella te está diciendo para que lo escuches bien por favor y abras tu corazón también te está diciendo yo me equivoqué no quiero disculpas estoy reconociendo mi error miren lo que pasa normalmente no sucede eso yo te agradezco por lo que estás haciendo en este momento aquí lo que tiene que pasar el día de hoy es que tú también reconozcas y digas bueno vamos a estar juntos en esto unámonos y saquemos y saquemos al estudio es que Andrea la verdad antes cuando cuando él pasaba no teníamos tantos problemas hay días que ya por eso Andrea después con todo esto mira realmente yo ya tú sabes todas esas cosas si pasó todo esto ¿qué propones tú? ¿qué propones tú? ahorita bueno primero pedirte disculpas por todo lo que prácticamente por ambas partes por todo lo que hemos hecho todo lo que hemos pasado todos esos problemas en serio ya que salió el resultado que es este hablar ¿no? hablar y llegar a un acuerdo nuevamente y para eso está el conciliador José André Chumán que los va a ayudar a que ustedes fijamos un régimen de visitas y lo más importante los ayudamos a conectarse mejor el día de hoy perfecto y además el niño está aquí y vas a poder encontrarte con él Johan Arianna tú dudabas en un 5% sí André buenas noches y felicidades a lo mejor principalmente bueno yo fui honesta creo que la honestidad siempre dice mucho de una persona sí yo creo yo ahí sí coincido contigo porque bueno yo veo casos como usted comentó de que de repente vienen unos que están seguras seguras y al final yo preferí ser honesta y decir la verdad ¿qué te decía tu familia? mi familia cuando tú dijiste al inicio cuando tú dices porque así comienza esta historia ¿no? Arianna viene al programa y Arianna dice a ver yo tengo una duda y yo realmente quiero saber si es que Johan es el padre de mi hijo pero claro en el caso de Rosana Rosana dudaba en un 5% es decir hablamos de margen poco a diferencia del 95% que estaba segura pero igual esa duda puede cambiar absolutamente toda tu vida entonces cuando le dices a tu familia quiero ir al programa ¿qué te dijo? la verdad que mi familia no sabía la única que sabía era una de mis hermanas y mi cuñado pero de ahí mi familia así se llegó a enterar casi al final porque yo se lo comenté pero tu familia sabía que tú también tenías dudas sí ¿y qué te dijeron? me dijeron que solamente tú sabes tu verdad y si es que es así pues normal da la cara porque al final es el que no tiene que pagar los platos rotos es el bebé ahora yo te pregunto algo porque a ver hay mujeres que de repente dicen yo tengo una duda en un 5% no, no voy a someter a mi hijo un examen de ADN que la vida pase y ya ¿por qué para ti era tan importante sacarte un ADN? mi hijo mi hijo tenía derecho a una identidad y porque yo no podría tampoco quitarle ese derecho a mi hijo y aparte él tiene derecho a saber de quién era su padre y bueno yo como lo comenté igual yo estabas completamente casi segura de que él era pero había una que podía cambiar y la ciencia a ver sí, exactamente claro pero yo decidí arriesgarme porque yo sabía dentro de mí porque como dice a veces una mujer sabe muy bien quién es en sí el papá entonces quizás cometí ese error pero yo no me escondí no di la cara no, yo no simplemente fui honesta y lamentablemente en este mundo cuando eres honesta así sea para bien o para mal siempre te te ¿te criticaron mucho? la verdad que sí ¿qué te dijeron? me dijeron que que lo que él había mostrado las pruebas de esas cosas porque lo que él mostró más que nada por eso me dijeron pero como me dijo mi mamá si tú sabes que como yo lo comenté en el programa de que no fue así yo no lo tomé como comentario simplemente porque las personas siempre van a criticar así sea bueno o mal además sabes que Arianna uno vive uno no vive de la gente exactamente y de verdad que a veces vivimos en una sociedad tan hipócrita ¿no? que no se miran ellos mismos sino miran los errores de los demás yo igual te agradezco Arianna porque sabes que igual aunque tú hayas tenido pudiste callar pero ese 5% al decir en un 5% dudo yo creo que aquí lo que lo que has priorizado aparte de la identidad de tu hijo es también tu conciencia sentirte honesta y decir bueno ya pues esta soy yo dudo pero estoy viniendo aquí al programa porque precisamente quiero que mi hijo viva con la verdad y que tenga una identidad y después no arrepentirme y vivir todo el tiempo con la conciencia diciendo será no será igual yo como le comento igual estoy agradecida porque la verdad me ayudó bastante con el tema de mi hijo tiene lo que es sus pensiones quizás no de la manera como debería ser pero a lo que antes era ahora sí mi hijo tiene ya todo lo que aparte también agradezco por el tema de la media beca la verdad que claro sí la verdad que para a lo menos para mí es como que un alivio porque con mi carrera yo sé que le voy a dar una mejor vida a mi hijo y esa oportunidad ha sido también gracias a usted Andrea y al programa gracias a ustedes si pudiésemos regalar becas para todos todo sería extraordinario así que si nos escuchan por favor denos todas las becas posibles para poder ayudar a tantas mujeres que a veces también no solamente hablamos de la dependencia emocional sino de la dependencia económica ¿no? y de repente estudiando evidentemente no trabajan y pueden mantener a sus hijos dependencia emocional hemos hablado varias veces en el programa de la dependencia emocional y Diana hola Diana ¿cómo estás? buenas noches Andrea ¿estás nerviosa? ya te he visto sí a mí te agradezco por haberme ayudado espérate que todavía no he contado la historia Diana vino hace aproximadamente un mes Diana vino al programa porque tenía esta dependencia emocional por Carlos al punto la cara de Diana lo dice todo vamos a ver el programa y luego me vas a contar qué fue lo que pasó hay un video que nos muestra Carlos un video en el que Carlos tiene una nueva pareja ella es y entra Diana a la casa de Carlos miren lo que está pasando ahí vamos a volver a ponerle en unos minutos para explicarles qué es lo que está pasando ya pero ¿por qué tú nos muestras ese video? ¿como prueba de qué? porque ella sigue interesada en mí feliz navidad y llega además y te dice a la actual hola feliz navidad Andrea yo no tengo problemas con su actual pareja para nada si no tuvieras problemas no tienes por qué hablar mal de ella cuando ella no te hace nada a ti que él cumpla con mis hijos tú eres una mujer que te has metido con tantos hijos entonces por favor dile apóyalo para que mande para mis hijos tú tienes a tus hijos y él tiene que mantener a tus hijos igual que tú los tienes que mantener es decir él tiene que cumplir con la pensión yo ahí estoy contigo completamente estoy de acuerdo con lo que tú dices pero qué tipo de relación tienes tú con él ya ningún tipo de relación desde hace cuánto ya definitivo cuatro años ya hace cuatro años ¿qué es lo que tú le quieres decir a tu hermana? Romana él jamás te ha querido jamás te va a querer y tú tienes que tener amor propio por ti siempre te he dicho tú antes eras hermosa bella preciosa y tú te querías tú al meterte con este hombre te destrozó toda la vida y tú misma sabes porque yo he estado ahí presente todo el camino de tu relación con el Señor todo el camino de tu relación y yo he estado ahí como un soporte para ti y tú misma sabes tú tienes que salir adelante tú y tus hijos el resto no importa él no importa porque jamás te quiso jamás porque el que quiere no daña el que quiere no humilla el que quiere no te chantajea y el que quiere ¿qué te puedo decir más hermano? tú tienes que aprenderte a querer a las veo aprenderte a querer Andrea yo le quiero pedir lo que acaba de hacer tu hermana es algo que ¿sabes qué es lo que demuestra? lo mucho que te quiere y lo mucho que te valora y lo mucho que te respete y lo mucho que te conoce también tú estás dormida no te das cuenta todavía cuando yo te escucho y yo te veo realmente eres una mujer que durante mucho tiempo ha apostado por la familia ha apostado por el hogar que no está mal porque muchas mujeres también sienten lo mismo pero nada ni siquiera tus hijos están por encima del valor propio del amor propio y eso es lo que tú le tienes que transmitir a tus hijos que tú eres una mujer fuerte eres una mujer valiente eres una mujer poderosa eres una mujer con amor propio eres una mujer que se quiere que se valora y que sabe quién es entonces cuando uno va perdonando sin querer no te das cuenta te vas humillando y cuando te vas humillando te vas haciendo chiquitita y no te das cuenta y es muy difícil salir de ese hoyo lo que te dice tu hermana es cierto y te lo dice porque te quiere y esas lágrimas es porque sabes que es verdad y porque hay palabras que duelen pero que te sirven sabes qué para despertar Diana aquí ya hay dos procesos judiciales de alimentos son cinco hijos en un proceso hay cuatro hijos en otro proceso hay uno y estos procesos pues ya tienen sus sentencias y se tienen que cobrar el señor tiene que cumplir y si no cumple ya sabe que iremos a la etapa penal y corre el riesgo su libertad yo entiendo que si quiere cumplir tú has venido a decir yo Andrea yo cumplo de verdad mi posibilidad como le dije yo trato de darle como le digo pucha quisiera tener más y darles cuando te ves como te ves Diana ay tengo vergüenza ya pero hoy como te sientes no ahora me siento tranquila feliz gracias a ti este el papá de mis hijos se está cumpliendo ya tiene un poco de miedo porque dice que se va a ir a la cárcel y hoy en día no es inspirar miedo tampoco pero yo creo que si es importante porque a veces hay padres que no saben o no quieren darse cuenta de que si no pasan la pensión lamentablemente lo que dice la ley es que se van presos acá simplemente tratamos de reforzar o sea de decir que esto puede pasar sí y aparte este bueno hoy en día aprendí a quererme a respetarme que lindo escuchar eso Diana y ahora me siento más bonita como mi mamá decía que soy fea y aprendí a quererme acabas a salir pero vas empoderada que nunca sí ahora sí me lleno de de fuerzas y por ganas de salir adelante por mis hijos sacarlo profesional yo sé que ahora sí tengo esa fuerza y no estoy dependiendo de él porque si hace muchos años dependí de él estuve ahí por queriendo tener un hogar una familia hoy en día ya no yo creo que hay mujeres que dependen de eso hay que estar los hijos con el papá y creo que es un gran error se vuelve el centro de tu mundo cuando hay más es un grave error o sea primero uno tiene que amarse quererse respetarse para poder amar a los demás si no es por demás porque ese hombre me pisoteaba me humillaba y yo seguía ahí por querer que mis hijos tuvieran un padre una familia me sacrificaba y era un error muy grande cuando los hijos lo que quieren es ver a la mamá fuerte feliz exacto y feliz respetar y admirar a la mamá el conciliador José Andrés Chumán que está con nosotros viene a traerles ah y Jeff también vienen a entregarles unas flores ahí está gracias por el día de la mujer gracias es un detalle es un detalle para ustedes que queríamos entregarles gracias conciliador gracias gracias conciliador quería decir algo esencialmente a cada una de las mujeres aquí presentes ha habido un proceso en el cual ahora estamos empoderadas cada una de ustedes y recibiendo un reconocimiento la mujer es la bastión principal de la sociedad y cada una de ustedes tiene que reflejar ser una lideresa un reconocimiento muy especial a todas y cada una de ustedes y en especial a Andrea que es mi mentora ay no gracias a ustedes gracias a ustedes por haber estado aquí hemos preparado un programa especial para todos ustedes cuando hablamos del día de la mujer no se trata de un día simplemente por el hecho de que nacimos mujeres no yo les digo esto es muchísimo más el 8 de marzo es un día para hacernos recordar y no olvidar por eso se conmemora más que se celebra no olvidar nuestros derechos que en algún momento no los tuvimos si bien ahora los tenemos igual hay una lucha por la igualdad cada día va avanzando muchísimo más pero igual nunca está de más decirnos feliz día también ¿no? o decir bueno somos mujeres estamos aquí mujeres plantadas mujeres sólidas mujeres valientes y sobre todo mujeres poderosas que tenemos la capacidad de decidir de elegir y de normalizar ningún tipo de maltrato acá estamos nosotras y siempre les voy a desear todo lo mejor a cada una de ustedes y por supuesto a cada una de ustedes así que ya saben más que celebrar se conmemora el día de la mujer 8 de marzo que en realidad es todos los días ahora sí me tengo que despedir muchísimas gracias por haber venido gracias por la confianza cada una de ustedes y gracias conciliador como siempre por el gran trabajo y sobre todo por la paciencia que tienen cada historia muchísimas gracias un beso grande buenas noches y un gran abrazo para cada una de ustedes